Música Música Todos somos fans de algo, cuando somos fans o cuando algo nos gusta, queremos verlo, queremos estar ahí, estamos dispuestos a invertirlo, lo que tengamos que invertirle y bueno, no importa lo que tengas que hacer, si es pasar tiempo, si es invertir dinero, pues bueno, eso es lo que hacemos porque queremos estar cerca, queremos, pues somos fans. No, mira, mi esposa y yo, digo yo me acuerdo, no sé si tú eres fan de algo, yo no me había dado cuenta que soy tan fan de YouTube, pero ya me di cuenta porque yo lo vi cuando yo tenía, no, 12 años no, lo vi cuando yo tenía, tenía como yo creo 17 años, no, 15 años, fue la primera vez que lo vi y de ahí me han acompañado toda la vida, pero cada vez que hay oportunidad de ir a verlos, pues yo siempre digo no, no voy a ir y el último momento le digo Mardia a mi esposa, oye pues si ya están aquí vamos a verlo, y nos ha tocado, me acuerdo estuvieron aquí en el T-Mobile y yo dije no, no voy a ir a verlos, le dije a Mardia, pero entonces me remordió la conciencia y dije cómo van a estar aquí en Las Vegas y no voy a ir a verlos, hasta me sentía mal, y entonces le dije a Mardia a ver, vamos a ver los boletos y me metí a una de esas páginas que parecen como que no son de veras, entonces te metes y cuánto cuestan los boletos, no, los boletos baratísimos y dije no, de aquí soy, el mismo día, le dije vamos a comprarlos y los compro y dije a lo mejor ya me transearon, o sea cuando le di click dije ya perdí el dinero, y entonces me mandan un mensaje de texto y me dicen sabes que te espero afuera del T-Mobile y entonces vamos allá al T-Mobile afuera, y yo dije no, me transearon, o sea yo traía eso en la cabeza, me transearon, me transearon, llega un muchacho con una mochila y me dice tú eres Edgar, le digo sí, le digo sígame, entonces me agarró y nos empezó a caminar pero no por las puertas sino que nos dio la vuelta al estadio y yo dije híjole no, a la arena no, yo dije no, ya ahora sí, ahora sí perdí el dinero, nos van a saltar, no, no, perdí el dinero, nos van a saltar allá atrás y caminamos y cuando llegamos allá atrás nos mete por una puertita, y yo dije híjole este nos metió en la limpieza, verdad, por eso vamos a ver el este, pero nos dieron unas bandas y lo que pasó fue que nos metieron como por un túnel, íbamos caminando en el túnel, túnel y luego cuando salimos de repente que salimos y gacho donde estamos y estábamos así parados en el escenario, verdad, y me acuerdo que tenía unos amigos que habían ido y que habían pagado como mil dólares o algo así, que estaban así como arribita y yo mandándoles fotos, miren lo que me salió acá abajo, verdad, pero cada vez que ha habido oportunidad lo hemos ido, ahora creo que todos somos fans de algo, nos gusta algo, de lo que sea, a lo mejor de algún artista, de algún equipo de fútbol, todos somos fans y tenemos la camiseta puesta, yo no sé usted pero aunque usted diga que no, mire le voy a decir algo, ¿cuántos fans de Chayán hay aquí? Levante la mano, no, no dije que gritara, nomás, levante la mano, ¿cuántos fans de Chayán hay aquí? A ver, no, no, no sea mentirosa, o sea, yo sé que aquí hay un montón, verdad, y el otro día me salió un video que se hizo viral de una muchacha, verdad, que está ahí con su mamá sentada, la mamá está en el sillón y luego la muchacha está viendo el teléfono y le dice, no manches, y la mamá pues bien chismosa, ¿qué pasó? Le dice, no manches, ¿qué pasó? Le dice, se murió Chayán, no hombre, la señora se puso, no, no puede ser, mi Chayán, ¿por qué? Empezó a llorar, la señora empezó a llorar y le dice, no mamá, es broma, la señora, ¿qué te pasa? A mi Chayán no, verdad, que mi Chayán no se muera, si lo buscas, ¿no? Se hizo viral ese video, ¿no? Porque la mamá era súper fan de Chayán, así como muchas de ustedes que no lo quisieron aceptar. Ahora, yo les voy a confesar algo, ¿no? Hablando de lo que somos, de lo que hacemos aquí, yo soy fan de Central, o sea, antes de que yo fuera pastor aquí, yo venía y me sentaba, desde el 2004, yo llegaba y me sentaba, el edificio estaba diferente, rentábamos dos semanas aquí en Las Vegas nada más para venir a la iglesia y nos sentábamos atrás, yo no sabía si había algo en español o no había algo en español, pero yo decía, esta iglesia en español estaría genial, estaría, imagínate, ¿verdad? O sea, yo es lo que pensaba, ¿no? Llegaba y me sentaba sin saber que unos años después me iban a invitar a liderar lo español, a levantar lo español, básicamente porque no tenían nada, ¿no? Así que una de las cosas es que no nada más estoy aquí porque soy el pastor, me ha tocado levantar esto, sino que soy fan de lo que hacemos, soy fan de la manera en que hacemos las cosas, ¿no? Soy fan de la misión y la visión de Central, soy fan de que cuando llegas tú haya donas y café y que no te cueste nada. ¿Cuántos son fans de eso también ahora? No, a uno se nos está anotando cada vez más, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Yo digo, qué padre que llegues a un lugar y te digan, oye, mira, te trajimos estas donas de este café, bienvenido, qué bueno que llegaste, ¿verdad? Sí está frío el auditorio, pero está caliente allá afuera y a veces está muy frío aquí porque no alcanzamos a controlar la temperatura, pero va a estar más caliente en el infierno, entonces no se preocupe, ¿verdad? ¿Sabes qué? O sea, me encanta lo que hacemos, me encanta la manera en que hacemos iglesia, ¿no? Así que Dios, yo no sé si tú te has fijado, pero Dios está haciendo algo increíble aquí en Central, Dios está haciendo milagros entre nosotros, ¿no? Ha habido oración por sanidad en las últimas semanas, antes de que yo me fuera, una persona aquí le dieron el diagnóstico de lupus, se sanó de lupus, en menos de una semana oramos, no fue como que una terapia oramos un día y otro, no, sino que oramos y de repente cuando fue al doctor la otra semana para hacerse más estudios ya no tenía nada, eso es un milagro, o sea, eso, sí, denle un aplauso a Dios, obviamente que cuando fuimos a lo de los hombres, ¿no? Uno, Oscar Toro, si no lo conoces, bueno, el día de hoy no vino porque anda en un asunto familiar, pero estaba malísimo en las rodillas, ¿no? Y fuimos allá y Dios lo sanó, tú dices, bueno, Dios está haciendo algo y no nada más eso, hay muchas historias de gente que está conociendo a Dios, hay muchas historias de gente que de alguna manera está dejando que Dios restaure su matrimonio, que Dios restaure su vida. Ahora, no sé tú, pero una de las cosas que yo pienso, nosotros no podríamos saber que existen líneas derechas si no existieran líneas chuecas, ¿no? O sea, no habría manera de comparar, no sabrías que existen los salados si no existiera lo dulce y a veces, ¿verdad? Cuando estamos aquí, cuando estamos en medio de lo que está pasando, no te das cuenta de todo lo que Dios está haciendo hasta que das un paso afuera y dices, wow, la verdad es que Dios está haciendo algo, ¿no? Y eso me acaba de pasar ahorita en este viaje, ¿no? Dios está haciendo algo increíble aquí en Central. Yo estoy muy contento que tú estés aquí, ¿por qué? Porque yo sé que tú eres la respuesta de la oración, no nada más mía, sino la oración de muchas personas que quieren que otros conozcan de Jesús, que han querido que otras personas experimenten a ese Dios que cambia la vida, que le da vida nuevamente a los matrimonios. Tú eres la respuesta a esa oración. Ahora, yo no sé tú, pero como te digo, yo la verdad es que vamos, fuimos un montón de lados y yo digo, no, es que Dios está haciendo algo chido aquí. O sea, en mi mexicano, ¿verdad? Digo, Dios está haciendo algo, algo padre aquí. No, y una de las cosas que pienso es que uno de los peligros de cuando estamos en algo donde Dios está haciendo algo increíble, ¿verdad? En este lugar que uno se emociona, ¿verdad? Uno regresa y uno, uno es parte de los grupos, tiene amigos, es parte de los servidores, ¿verdad? Pues vienes a todos los domingos y queremos que Dios nos toque, no queremos que Dios nos hable, queremos que de alguna manera sentirnos que Dios está cerca, ¿no? Yo estoy seguro que tú estás aquí por una necesidad que tienes de Dios. Yo estoy aquí por una necesidad de Dios, ¿no? Yo quiero cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida pero la mayoría de la gente está aquí porque tiene una necesidad de Dios, de que Dios lo toque, de que Dios lo sane, de que Dios le responda, de que Dios le ayude con su matrimonio, con sus hijos. Es una necesidad y uno sin darse cuenta comienza a gravitar en uno mismo, ¿no? Porque tú vienes por tu necesidad, por lo que tú quieres, por lo que tú necesitas y entonces comienza a ser mi necesidad, lo que yo siento, lo que yo necesito y entonces un domingo llegamos y si entonces algo suena feo y decimos no, es que la alabanza sonó mal, hoy no estuvo, hoy no estuvo chido, hoy reprobamos la alabanza, hoy reprobamos al pastor porque vienes pensando en que es para mí, es para mí, ¿no? Y si a mí no me sirvió, a mí no me gustó, entonces pues no está bien, ¿no? Y eso empieza a suceder en todos lados y lo que empieza a suceder es que uno empieza a gravitar en uno mismo, ¿no? Uno empieza a gravitar en el mismo círculo de personas, en el mismo grupo de la iglesia, en el mismo lugar, nos comenzamos a enfocar en los que ya estamos aquí en la casa, en la gente que ya está aquí, en la gente que ya llegó. Ahora, eso es normal que suceda en cualquier grupo, a muchas iglesias les sucede que empezaron alcanzando gente y terminamos gravitando en nosotros mismos. Pero el problema es que por estar concentrados en lo bien, ¿verdad? Que nos está yendo aquí, por estar concentrados en lo que sentimos, en venir y llenarnos de Dios, ¿verdad? Por estar concentrados en los milagros que Dios está haciendo. Entonces nos comenzamos a olvidar de los que todavía no están aquí, de la gente que necesita. Ahora, no te estoy diciendo que te olvides de tu necesidad, pero si tú estás aquí es porque Dios tiene planes más grandes para tu vida. Si tú estás aquí es porque Dios te escogió. Dios dijo, esta persona que está aquí tiene necesidad, pero a la vez voy a cumplir mi plan a través de ella. Mira, hay gente a tu alrededor que está sufriendo y aún no conoce el amor de Jesús. Hay gente a tu alrededor que necesita conocer a Jesús. Hay personas a tu alrededor que están lastimadas, que una iglesia los lastimó. Hay gente a tu alrededor que un pastor los lastimó. No, hay gente a tu alrededor que otro cristiano lo lastimó. No hay gente a tu alrededor que está resentida con Dios. Porque algo malo les pasó. Ahora, yo te digo algo. Si tú estás aquí y tú estás resentido, yo espero que Dios sane tu corazón. Ese es mi deseo. Que encuentres amigos aquí, que encuentres una iglesia sana, que encuentres las donas y el café gratis, ¿verdad? Que encuentres algo que Dios está haciendo. Pero te voy a decir algo. Si tú estás herido, escúchame bien. Oye, yo no te herí. O sea, yo no fui ni ningún líder. Espero que ningún líder de aquí te haya herido. Si no, ya no estarías aquí. Entonces, no nos hagas pagar nosotros la cuenta de alguien más. Déjanos abrazarte, déjanos servirte, déjanos caminar contigo. ¿Verdad? Pero si estás herido, necesitas hacer a un lado tus heridas y dejar que Dios te toque. Hay gente a tu alrededor que no va a la iglesia, que no quiere acercarse a Dios porque está herido. Pero lo que necesitan es conocer el amor de Jesús. Hay personas a tu alrededor que necesitan un milagro de sanidad, un milagro en sus finanzas, un milagro en su matrimonio, en sus relaciones con sus hijos. Lo que necesitan es conocer al Jesús que puede hacer el milagro. No hay personas que necesitan en su vida dirección, propósito, sentido. Y es lo que Jesús dijo, son como ovejas sin pastor. Necesitan conocer a Jesús. Necesitan conocer a Jesús. Y el día de hoy yo quiero hablar de la misión de la iglesia. Creo que es algo que tenemos que hablar de ello. Es algo que nosotros aquí tenemos muy bien definido. Lo cual nos sirve para no desviarnos del propósito que Dios nos ha dado. Mira, yo tengo suficiente tiempo en el ministerio y en la iglesia como para saber que hay muchos movimientos que se levantan a nuestro alrededor y de cristianos. Y nosotros somos parte de las iglesias, pero de repente hay un movimiento que se levanta aquí y con cosas, no sé, diferentes cosas. No me voy a meter mucho en eso. Pero cuando sabemos a dónde vamos, eso nos permite decir, ¿sabes qué no? Es que Dios nos llamó a hacer esto, a nosotros. Y si tiene su Biblia, quiero que me acompañe al libro de Hechos. Si no tiene su Biblia va a aparecer aquí en las pantallas. Hechos registra lo que sucedió después de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús. En el primer capítulo habla de la ascensión de Jesús. ¿Verdad? Y cómo este pequeño grupo de seguidores se convirtieron con el mensaje que Jesús les dejó. Se convirtieron en la iglesia y cómo lo expandieron por todo el territorio conocido. Es una historia de cómo nació la iglesia. Ahora estamos a punto de leer algo que los teólogos le llaman precisamente la ascensión de Jesús. No es donde después de que Jesús resucita, no aparece por varias semanas, muchos días con el cuerpo resucitado, con su cuerpo glorificado a sus discípulos. Y antes de regresar, de ascender, ¿verdad? Al cielo, a tomar el lugar al lado del Padre, les entrega la batuta a sus seguidores, a los que lo habían seguido. Les da, les encomienda. Y el libro de los Hechos comienza con sus discípulos preguntándole a Jesús, ¿verdad? ¿Cuándo iba a liberar el pueblo de Israel? ¿Cuándo vas a cumplir estas promesas? Porque ellos pensaban que era un problema político y que este Mesías los iba a liberar como un caudillo de la opresión de los romanos. Y tal vez tuvieron esta visión de que bueno, ahora que ya Jesús resucitó y tiene el poder de hacer lo que sea, ¿verdad? Que se aparece aquí, se aparece allá y ya hizo milagros. A lo mejor va a usar su poder divino para ir en contra de los enemigos y destruir el mal que hay aquí en esta tierra, ¿verdad? Y entonces Él va a venir y va a cambiar el gobierno y cuando cambie el gobierno entonces nos va a poner a nosotros. O sea, eso era lo que la Biblia atrás nos dice que estaban pensando porque los discípulos se le acercaban a Jesús Y le decían oye cuando tú vengas en tu reino déjame yo me siento a la derecha y que mi hermano se siente a la izquierda. Ellos tenían otra idea de lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Y ve cómo le responde Jesús en Hechos. Si me pueden poner el primer versículo, Hechos 1, 7 y 9 dice No les toca a ustedes conocer ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre contestó Jesús Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta en los confines de la tierra Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista Ahora le preguntaban ¿cuándo? ¿verdad? ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo vas a regresar y vas a imponer tu reino? Y Jesús en lugar de contestar ¿cuándo? les contesta con otra cosa, como que les cambia el tema Ahora hay muchos de nosotros que nos preocupamos y decimos ¿verdad? ¿cuándo? ¿cuándo se va a acabar eso? Mi mamá, yo acabo de ver a mi mamá ahora que fui a México y mi mamá platicando, viendo la tele Y dice no que al cabo ya se va a acabar esto, todo está re mal ¿verdad? Todos pensamos eso, no todos hemos pensado esto, hijo el mundo está tan mal Después de ver las olimpiadas, después de ver tú dices no ya, ya, ya viene Cristo Ya así está mi mamá, ya viene Cristo hijo ya, ni te apures Ya que las hijas no estudien, ya que no, ya vienen, no, espérese mamá, espérese No para tanto ¿verdad? pero es la misma línea de pensamientos de los discípulos Cuando le preguntaban Jesús ¿cuándo? ¿cuándo va a pasar todo esto? Ahora Jesús no se puso a sacar cuentas de cuándo, no, como muchos de nosotros tratamos de hacer No hay videos en internet diciéndote el día y la hora de cuándo Cristo va a regresar Lo cual la verdad va en contra de lo que dice Jesús No tratamos de predecir cuándo pero Jesús dijo hey nadie sabe Solo Dios, solo el Padre Esa parte de la historia está en la sola y absoluta autoridad de Dios Nadie sabe cuando alguien te venga y te diga ya va a venir Cristo Ya verdad prepárate no que no le creas porque es Cristo si va a venir Vive como si todos los días fueran el último día Es lo más sencillo ¿verdad? pero si alguien te viene y te dice la hora exacta y la fecha No le creas porque dice la Biblia que nadie sabe Jesús dijo nadie sabe Así que mi recomendación es que no pierdas el tiempo y energía preocupándote por eso Se va a acabar ¿sabes cuándo? cuando se acabe y probablemente a lo mejor tú te acabes primero Porque esa es la otra ¿verdad? pero se va a acabar cuando se acabe No pero en lugar de preocuparnos cuando va a pasar todo esto debemos de ocuparnos En lo que Jesús les dijo en la misión que les dejó Mira ellos quieren una respuesta de una fecha de cuándo, cuándo va a ser el lugar Y en lugar de recibir una fecha reciben una serie de instrucciones y una misión Es lo que Jesús les da, les da una misión Mira ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez alguna película de misión imposible? Levante la mano ¿verdad? o ha escuchado la canción ¿verdad? O sea si ha visto las películas son parecidas ¿no? Tom Cruise es el personaje importante ¿verdad? Tiene que cumplir con una misión, con una tarea, con un objetivo específico Y siempre tiene que ver con salvar el mundo ¿no? Siempre, siempre va a salvar el mundo de algo catastrófico Que nadie más se va a dar cuenta más que los de la misión imposible Y las instrucciones le llegan en algún aparato tecnológico Le llegan en alguna grabación, en algún dispositivo Que después de darle el mensaje se autodestruye y explota No, se quema, empieza a salir humo No, si ha visto las películas, todas las películas son iguales Y todas, son como ocho ya y todo el mundo la estamos viendo Y es igual, es la misma trama ¿verdad? Ahora, algo así les pasó a los discípulos Ellos le preguntaron ¿cuándo? Y en eso Jesús voltea y les da una misión ¿no? Y cuando ellos empezaron, después de que Jesús se fue ¿verdad? Y que entendieron y siguieron las instrucciones Y se apegaron a la misión que Jesús les dejó Cuando ellos empezaron a decir ok, esto es lo que vamos a hacer Entonces comenzaron a suceder los milagros Es increíble ¿no? Y no sólo para ellos sino a través de ellos Cosas no comunes, cosas que ellos no podían hacer ¿Verdad? El milagro del Espíritu Santo que llegó Y sobre los creyentes la primera vez Y comenzaron a hablar en otras lenguas Eso sucedió unas semanas después ¿no? Pedro ¿verdad? Nunca había predicado, era un experto Y predicó por primera vez un sermón Y a través del poder de Dios Tres mil personas se sumaron a la iglesia Se convirtieron, creyeron en Jesús Tres mil, tres mil Aquí le caben cinco mil O sea la iglesia empezó así Imagínense O sea la parte, toda la parte de abajo llena Así empezó la iglesia No era normal, era un milagro No ahora sanidades Gente dando generosamente Confiando en Dios ¿no? Dios protegiendo a sus discípulos Milagrosamente rescatándolos de la cárcel Sacándolos de la cárcel Pedro dice que iba caminando Y su sombra donde tocaba a los enfermos Se sanaba No, cosas que no eran normales Usted dígame ¿es eso normal? Claro que no Dios estaba haciendo algo Dios estaba haciendo milagros Pero todos estos milagros Estaban encaminados a una sola cosa Que la gente conociera a la fuente De los milagros Que la gente conociera a Jesús Que no se te olvide eso Los milagros tienen el propósito De apuntar a aquel que puede hacer Los milagros A Jesús Si hay milagros entre nosotros La única razón por la que Vemos los milagros Es porque la gente Necesita conocer a Jesús Es eso Jesús es el centro De los milagros Es el centro de las manifestaciones De las cosas que solamente Dios puede hacer Él es Jesús Es Jesús Esa misma iglesia Que dejó Jesús Y que se fue Somos tú y yo Los que estamos aquí Esa es la iglesia Ahora yo pienso Cómo Si nosotros somos Verdad Ese mismo grupo Que le hemos dicho A ver Jesús Yo quiero seguirte Aquí estoy ¿Qué hago? Cómo podemos asegurarnos De que estamos En la misma misión En la misma encomienda Que le dejaron A esta primera iglesia Y es muy sencillo Y lo primero Que tenemos que hacer Es presentarle A las personas a Jesús Es lo primero Lo que tenemos que hacer Es presentarle A las personas A Jesús Mira hay un personaje No sé si lo has visto Que se llama Es un comediante Se llama David López Que hace un personaje Que se llama Juan En inglés No sé si lo has visto Es inglés y español Es espanglish ¿Verdad? Y entonces Está con su novia Es un cortito Que tiene Y luego entonces Le dice a la novia Le dice María Y Juanita Le dice Juanita Y entonces ella Le contesta en inglés Y le dice I'm going to church now Y dice And I'm in love with Jesus No que traducido es Ahora voy a la iglesia Y estoy enamorada De Jesús Y entonces Se le prende así como El foco A Juan Y dice Jesús Y lo ya No dice en inglés Jesus ¿Verdad? Y entonces ya nomás En la siguiente escena Se ve que se anda Sonando a su primo Jesús Ven para acá Como si se hubiera Enamorado De su primo Que se llama Jesús Ahora todos Conocemos a un Jesús Cerca de nosotros Tenemos un pariente ¿Verdad? Pero Esos son chulles ¿Verdad? Chuchines Pero hay otro Que es el Jesús De adeveras Y necesitamos Que la gente Conozca A ese Jesús El Hijo de Dios Que cambia el mundo Mira Ponte en los zapatos De los discípulos Por un momento Cosas increíbles Sobrenaturales Están sucediendo Ven a Jesús Muerto Lo ven crucificado Lo habían visto Hacer milagros Lo habían visto Transfigurarse ¿Verdad? Lo vieron Resucitado Por varias semanas Y ahora Lo ven Que se eleva Por los aires Hasta que desaparece O sea Ponte en su mente ¿Verdad? Todo lo que está pasando Es demasiado Nada de lo que Le sucediera Normal Todo era Sobrenatural Hasta ese momento Con Jesús Ahora Jesús vino Y Él probó Que Él dijo Quien Él era ¿Verdad? Él lo probó Así que No había problema Porque si Jesús Cumplió lo primero Que dijo Probablemente iba A cumplir Lo segundo ¿Verdad? Que iba A regresar Que Él iba A estar Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Que Él Se iba A sentar Al lado De la diestra ¿Verdad? A la derecha Del Padre Intercediendo Por nosotros Que Que no No nos Iba A dejar Desamparados Sino que Iba A mandar El Espíritu Santo Para que Nos Consolara Para que Nos guiara ¿Verdad? Que Mayores Cosas Que Él Hizo Nosotros Íbamos A hacer Estas Fueron Las Palabras De Jesús Y Mientras Tanto ¿Verdad? Mientras Él Está Intercediendo Por nosotros Y Él Se eleva Pues Les deja Una misión Nos encargó A nosotros Una misión Tenemos Una misión La primera Parte De Lo que Nosotros Aquí Repetimos En Centro Presentar A las Personas A Jesús Siempre Lo repetimos Es porque Creemos Que tenemos Esta misión Queremos Que la gente Conozca A Jesús Ahora Esto No se Nos Ocurrió A nosotros No Estas Son Las Mismas Palabras Que Jesús Les dice A sus Discípulos Y me Serán Testigos Ahora ¿Por qué Es importante Cuando Jesús Le dice Y me Serán Testigos Porque La palabra Testigo Aparece 39 Veces En el Libro De los Hechos Eso Significa Que Es Realmente Importante Es Realmente Importante En el Idioma Original Del Griego La palabra Testigo Es la Palabra Mártir Y En el Término Original Del Griego Lo que Significaba En ese Momento Era Aquella Persona Que iba A testificar En un Caso Legal Que decía La verdad Y que Estaba Dispuesta A Ser Expuesto Todas las Consecuencias De decirlo Ahora La palabra Mártir Originalmente Quiere decir Alguien que Estaba Dispuesto A decir A los Demás Con Sinceridad Lo que Había Visto Lo que Había Escuchado Y Lo que Había Experimentado Y En Español La Palabra Mártir Significa Alguien que Ha Dado Su Vida Por Lo Que Cree Ahora Por Qué Significa Eso En Español Por Qué Porque Los Primeros Seguidores De Jesús Sabían A Lo Que Se Exponían Y A Lo Que Habían Sido Llamados No Hacer 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 Testigos Hablar De Jesucristo Y Estaban Dispuestos A Hacerlo Y Estaban Tan Convencidos Que Estaban Dispuestos A Dar Su Vida Por Él Y Es Lo Que Hicieron Y Murieron Tantos Cristianos Tantos Cristianos Perdieron La Vida Hablando De Cristo Testificando De Él Que La Palabra Testigo Y La Palabra Mártir Comenzaron A Significar Lo Mismo Alguien Que Da Su Vida Por Lo Que Cree Pero Ese Término Viene De Que Tantos Cristianos Estaban Dispuestos A Dar Su Vida Por Testificar De Cristo Ahora La Iglesia Primitiva Era Tan Importante Verdad Para Ellos Presentar A La Gente A Cristo Que Dejaban Sus Posesiones Dejaban A Sus Familias Dejaban A Sus Hogares Incluso Sus Propias Vidas Para Ser Testigos De Otros Para Que Otros Conocieran A Jesús Jesús Dijo Y serán Mis Testigos Serán Mis Mártires Y Esa Es Parte De Tu Misión Y Como En Todas Las De Misión Imposible Verdad Tú Decides Si Aceptas O No La Misión Y Si Le Dios Si Tú Diste Mi Vida Por Mi Yo Quiero Dar Mi Vida Es Lo Que Dice La Biblia Que Uno Dio Su Vida Por Todos Para Que Todos Pudiéramos Vivir Y Ahora Nosotros Podemos También Hacer Lo Mismo Y Que Mucha Gente Conozca A Jesús Ser Testigo Significa Hablar De Lo Que Hizo Jesús De Lo Que Puede Hacer En La Vida Las Personas Hablar De Sus Promesas De Sus Enseñanzas Hablar De De Su Jesús Lo Tiene Si Lo Dejan Entrar No Si Tan Solo Verdad Alguien Les Fuera Y Les Hablara Y Les Dijera Probablemente No Hay Nadie Más Más Que Tú Tú Eres Ese Alguien Que Necesita Hablarles De Jesús Pero No No Solo Eso Ser Testigo También Tiene Que Ver Con Un Estilo De Vida No Mucha Gente Se Desilusionado Del Cristianismo Porque Tú En Contra Y Obviamente Que La Gente Deja De Creer En El Mensaje Obviamente No Mira Cuando Respondes Con Amabilidad En Lugar De Una Agresión Porque Escuchas A Jesús Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Está Siendo Su Testigo No Es Que Te Guste Todos Nosotros Si Alguien Se Nos Atraviesa En Un Carro Yo No Con Que No Quiera Arrayársela Ay La Biblia Dice Que No Lo Hagamos Y Entonces Por Obedecerlo A No Lo Voy A Hacer Cuando Ayudas A Alguien Verdad Sin Esperar Nada Cambio La Gente No Es Así Pero Porque Lo Haces Porque Jesús Nos Dice Que Lo Hagamos Eso Es Ser Testigo Cuando Sirves A Tu Familia A Tus Amigos Eso Es Ser Testigo Porque Jesús Te Dice Que Lo Haces Cuando Sabes Que Incluso Verdad Eso Significa A veces Decirle No A Cosas Buenas No A Cosas Malas Pero Cosas Buenas Por Escoger Lo Mejor Eso Significa Ser Testigo Porque Nos Juntamos Aquí Es Parte De Que Creemos En Lo Que Jesús Hizo Cuando Dices La Verdad Aunque Te Duela Eso Es Ser Testigo Cuando Diezmas Y Ofrendas Porque Quieres Que La Gracia De Dios Problema Con El Diezmo Y Con La Ofrenda Yo Lo Sé ¿Saben Por Qué? Porque Cuando Cuento La Ofrenda Me Doy Cuenta Mire Mucha Gente Dice No Pastor Es Que Eso Del Diezmo Hay Gente Que Ha Venido Yo Yo No Creo En El Diezmo Porque Porque Eso No Lo Encuentras Nunca En El Nuevo Testamento Mi Respuesta Para Ti Si Es Estudio Está Bien Te Lo Concedo Pero En Nuevo Testamento Iban Y Vendían Sus Casas Y Las Traían Al Templo Entonces Cuando Quieras Traer Tu Casa También Te La Recibimos Pero Esto Yo Lo Que Comencé Diciéndote Es Que Alguien Oró Por Ti Alguien Dijo Sabes Que Necesitamos Unas Bancas Chidas No Unas Bancas Duras Para Que La Gente No Venga Y No Reciba Cristo Sino Que Ni Siquiera Se De Cuenta De Que Está Sentado En Una Banca Y Que Puede Entrar Y Poner Su Cafecito Ahí Es Más La Alfombra Es Para Que Se Caiga El Café Y Que Se Pueda Limpiar No Para Que Te Demos Un Periodicazo Y No Puedes Entrar Con El Café No Pues Ni modo Se Cayó Porque No Queremos Que Estés Pensando En Otra Cosa Más Que Cómo Puedo Conocer A Jesús Y Esa Gente Dijo Sabes Que Yo Quiero Poner Una Silla Yo Quiero Que La Iglesia Se Viva Bien Yo Quiero Que Poner Para Los Focos Yo Quiero Poner Para Los Hispanos Que No Ponen Para Nada No Levante La Mano Pero Sabes Que Alguien Ha Invertido De Su Vida De Su Tiempo De Su Dinero Porque Le Ha Creído A Jesús Porque Es Parte De La Misión No Cuando Invitas A Otros A Que Vengan Y Se Sienten Verdad Mira Tú Invítalos Hagamos Equipo Nosotros Te Prometemos Que Va Haber Café Y Donas Es Un Plus Engordemos Juntos Para Cristo Pero Sabes Que También Nos Comprometemos A Que La Gente Va Encontrar Una Buena Iglesia Donde Predicamos La Palabra De Dios Van Encontrar Un Lugar Donde Adoramos A Dios Juntos Sabes Que Yo Quiero Ser Un Testigo Fiel De Jesús Un Testigo De Su Poder De Lo Que Pueda Ser Yo Estoy Aquí No Porque Alguien Me Lavó El Cerebro No Estoy Aquí Porque Me Llevaron A La Iglesia De Chico Verdad Sabes Por Qué Porque Un Día Más Bien Una Noche Estaba Hincado Y Jesús Me Habló Y Eso Sabes Qué No Importa Cuánto Haya Leído La Biblia No Importa Eso El Simple Hecho De Que Jesús Me Habló Me Cambió Me Convenció De Que Jesús Era Real Y Sabes Qué En Ese Momento Yo Abra Si Dije Sabes Qué Muchísima Gente Tiene Que Conocer A Este Dios Que Es Tan Real Ahora Tú Lo Que Necesitas Hacer Es Abrazar La Visión La Misión Decir Ok Cómo Puedo Hablar De Dios Con Otros Pero Dios Necesita Ponerlo En Tu Corazón Y Quiero Que Me Acompañe Cuántos De Aquí Realmente Quisieren Si Sabes Que Dios Yo Quiero Estar En Tu Misión Yo quiero Quieres Ver Sus Milagros Quieres Ver A Dios Necesitas Estar En Submisión Levanta Su Mano Tú Sabes Que Yo Quisiera Ok Vamos a Hacer Algo Cierra Sus Ojos Cierra Sus Ojos Levante Su Mano Derecha Y Vamos a Hacer Una Oración Repita Conmigo Dile Dios No Pero Dígalo Con Con convicción Dígale Dios Por Favor Dame La Oportunidad De Compartir Lo Que Has Hecho En Mi Vida Con Los Que Me Rodean Permíteme Ser Un Fiel Testigo De Ti Y Cumplir Con Tu Misión Amén Yo Creo Que Dios Escuchó Esta Oración Yo Lo Creo Ahora Yo Te Voy A Oremos Para Que Dios Nos De La Oportunidad De Compartir De Jesús Con Otros No O De Simplemente Invitarlos Verdad A Que Vengan A Que Sean Parte De Lo Que Dios Está Haciendo Aquí Muchas Veces Lo Único Que La Gente Necesita Es Una Invitación Oye Vamos Verdad Por eso Tenemos Las Tarjetitas Verdad Que Te Puedes Llevar Un montón Siempre Traemos En El Carro Siempre Cargamos Con Ellas Porque Invitamos A Alguien Y En lugar De Apuntarle En Un Papelito La Dirección Y El horario Es Más Fácil Dar Una Tarjeta Hay Un Montón Y Las Hacemos Para Eso Para Que Te Las Lleves Y Que Se Las Des A Tus Compañeros De Trabajo Que Se Las Des A Tus Amigos A Tus Familiares Cuando Vayas A Tacos El Gordo Que Se Las Des Y Que Sabes Que Muchas Veces Lo Que La Gente Necesita Es Que Los Invites Tú No Te Imaginas El Poder Y El Efecto Que Tiene Verdad El Acto De Invitar A Alguien Y Lo Que Dios Puede Hacer A Traves De Ellos Simplemente Extenderte Y Uno A veces Ya Tiene El No En La Cabeza Y Dice No Es Que Me Va Rechazar No Es Que Probablemente Si Pero Tú No Te Imaginas Inclusive Sobre El No Lo Que Dios Puede Hacer Ya Sabes Que No Quiero Ir No Importa Llévatelo Pégalo Ahí En Tu Refrigerador Y Si Algún Día Necesitas Verdad Aquí Estamos Vamos A orar Por Te Lo Que Hacemos Queremos Ayudarte No Ahora Les voy a hacer Una Pregunta Cuántos De Los Que Están Aquí Llegaron A Dios Debido A Que Un Amigo O Un Familiar Los Invitó Levante La Mano No Levante La Alta Casi Todos No Mira Comienza A orar Para que Dios Te dé La Oportunidad De Hablarle De Dios A Alguien De Jesús A Alguien No Seamos La Iglesia Que Jesús Quiere Tener Compartiendo De Jesús Con Otros No Como Te Mencioné Hay Milagros Sucediendo Entre Nosotros Hay Cosas Que Dios Está Haciendo Más Allá De Lo Que Yo Puedo Explicar Hay Cosas Que Dios Se Está Moviendo No Y Lo Único Que A veces Necesitamos Es Invitar A Alguien Más Extender La Invitación Así Que Yo Te Animo Sabes Que Esta Semana No Dejes Pasar Esta Semana Sin Invitar A Alguien Invita Alguien No No Por Ti Sino Porque La Gente Necesita Conocer A Jesús Invítalos No Y La Primera Parte De Lo Que Siempre Decimos Es Que Nuestra Misión Es Presentarle A Las Personas A Jesús Y Lo Segundo ¿Verdad? Presentarles A Las Personas A Jesús Y Ayudarlos A Seguirlo Es La Segunda Parte Lo Que Queremos Es Ayudar A Que Las Personas Sigan A Jesús Ayudar A Que Las Personas Sigan A Jesús Mira Cuando Hacemos La Misión Cuando Hacemos Lo Que Jesús Nos Dice Entonces Comenzamos A ver Milagros Mira Hay Hay Una Palabra En Que La Usamos En América Latina Pero Que Tiene Diferente Significado Dependiendo En El País En Donde Estás Y Es La Palabra Ahora Y La Palabra Ahorita ¿Verdad? No sé Si Lo Ahorita Quiere Decir Ahorita Y Ahora Quiere Decir Ahora Pero En México No En México Ahora Es Ahora Y Ahorita Es Ahorita ¿No? Y Si Tú Le Preguntas A un Mexicano ¿Verdad? Y Te Dicen Ahora Obviamente Bueno Es Ahora Mismo Pero El Problema Es Cuando Te Dice Ahorita ¿Verdad? Porque Hijo Lávame Los Platos Te Dice Ahorita Tiende La Cama Ahorita ¿Verdad? Ayúdame Con esto Si Ahorita Y Ahorita Es Ahorita Y Ahorita Es Ahorita Y Ahorita Es Nunca ¿Verdad? Eso Es lo Que Pasa Con La Palabra ¿No? Y La Biblia Dice Que Los Disípulos Se Quedaron Viendo A Jesús Irse Pensando Que Jesús Se Fue Pero Que Iba A Regresar Ahora Y Jesús Les Dijo Ahorita Lo Siguiente Dice Ellos Se Quedaron Mirando Fijamente Al Cielo Mientras Él Se Alejaba Imagínate ¿Verdad? O sea Se fue Haciendo Así Chiquito Chiquito De repente Se Les Acercaron Dos Hombres Vestidos De Blanco Que Les Dijeron Galileos ¿Qué Hacen Aquí Mirando Al Cielo Este mismo Jesús Que Ha sido Llevado Entre Ustedes Al Cielo Vendrá Otra Vez De Lo Han Visto Irse Ahora Imagínate ¿Verdad? El Texto Insinúa Que Los Apóstoles No Entendían Realmente Lo Que Jesús Les Acaba De Decir O sea Tal Vez Pensaron Que Él Volvería Enseguida ¿Verdad? Que O Que Algo Sobrenatural Iba A suceder En ese Momento Y Se Quedaron Viendo A ver ¿Qué Sigue? ¿Qué Sigue? ¿Verdad? En Lugar De Ir Y Actuar De Acuerdo Con Lo Que Jesús Les Había Dicho ¿No? Se Quedaron Estancados En Sus Propias Expectativas De Que Iba A Suceder Algo En Ese Momento Y El Ángel Se Les Tuvieron Que Aparecer Estos Ángeles ¿Verdad? Y Les Dice Jesús Regresará De La Manera En Que Lo Vieron Irse Pero Ahora Ahora Ocúpense De La Misión De Ser Testigo No Se Preocupen Él Va A Regresar Pero Ustedes Vayan Y Sigan Estas Instrucciones Ahora ¿Qué Significa La Misión Que Nos Dio Ayudar A Que Personas Se Acerquen Y Sigan A Jesús Hay Una Parte Importante Aquí Que Es Que La Persona Las Personas Necesitan Querer Seguir A Jesús ¿No? Y Para Poder Seguir A Jesús Lo Primero Obviamente Es que Tienes Que Tener El Deseo De Seguirlo Y Lo Segundo Es Que Necesitas Estar Dispuesto A Estar Presente Ahora ¿Por qué Digo Esto? Porque Mucha Gente Quiere Seguir A Jesús A Su Manera ¿Verdad? Que Jesús Los Encuentre A Ellos En Su propio Camino Cuando Jesús Dijo Ey Yo Soy El Camino Tú Quieres Que Jesús Te Encuentre Encontrarte A Jesús Pero Cuando Tú Haces Lo Que Tú Quieres Y Jesús Dijo No Yo Soy Sígueme A mí No Ahora Yo Estoy Consciente De Que Como Iglesia No Tenemos Mucho Que Ofrecerle A La Gente No Tenemos Mucho Que Ofrecerte Si No Estás Presente Físicamente Si No Llegas Ahora ¿Qué Quieres Decir Esto? Pues Pues Que Llegues Que Te Involucres Que Seas Parte Que Encuentres A Un Grupo Entre Nosotros Hay Muchos Grupos Están Los Grupos Los Miércoles Están Los Que Sirven Hay Cosas Sucediendo Que Seas Parte De Primer Paso Que Entres A La Clase Si No Lo Has Hecho Que Es Parte De Las Clases Extras Que Estamos Haciendo El Domingo No Es Suficiente Como Para Decir Ah Si Yo Sigo A Jesús El Domingo No Suficiente Para Eso Necesitas Invertirte Ponerlo Como Prioridad Ahora Me Gustaría Decir Sabes Que No Necesitas Tu Cuerpo Para Seguir A Jesús Con Tu Mente Y Con Tu Espíritu Lo Puedes No Es Todo El Paquete Es Como Querer Ir Al Trabajo En El Carro Y Dejar El Carro En Contigo Tienes Que Estar Presente Tienes Que Hacer Acto De Presencia No Y Mi Pregunta Para Ti Yo Quiero Que Seas Honesto Y Levantes Tu Mano Cuantos Quisieran Conocer Más A Jesús Y Crecer En Su Vida Espiritual Ahora Para Eso Usted Necesita Su Cuerpo No Nada Más Algo Espiritual Necesita Hincarse Para Orar Eso Requiere De Su Cuerpo No Usted Necesita Estar Físicamente Presente No Hay Cosas Sabes Que Que Yo Necesito Como Pastor Que Haga No Son Cosas Que Si Las Haces Vas A Comenzar A Crecer Espiritualmente Y A Conocer A Jesús Son Cosas Muy Sencillas Son Cuatro Cosas Hasta De hecho Las Hemos Simplificado De Esa Manera Como Para Que Puedes decir Ok Ya Sé Que Tengo Que Hacer Si Tú Haces Estas Cuatro Y Yo Te Garantizo Que Vas A Crecer Y Lo Primero Es Que No Faltes No Faltes Los Domingos No Faltes A Grupos No Faltes Está Presente No Participa Adoremos A Dios Juntos Aprendamos Juntos Experimentemos A Dios Juntos Para No Alejarnos De Para No Alejarnos De Los Demás Para No Alejarnos De La Misión No No Puedes Separar El Estar Presente Del Crecimiento Espiritual No Lo Puedes Separar Me gustaría Decirte Otra Cosa Pero Si Nada Más Te Apareces Los Domingos Te Vas A Quedar A Medias Vas A Ser Un Niño Desnutrido Necesitas Conocer A Otros Necesitas Conectarte Con Otros Así Que Lo Primero Que Yo Necesito Es Que No Faltes El Fin De Semana Que Y A Lo Que Estamos Haciendo Que Estés Presente Lo Segundo Verdad Que Necesito Que Hagas Yo Como Pastor Que Digo Sabes Que Si Quieres Crecer Es Que Necesitas Invitar A Otros Sabes Que La Vida Te Cambia Cuando Empiezas A Hablar De Jesús Porque Porque Te Comprometes Porque Eso Te Hace Que Realmente Empieces A Seguirlo Empiezas A Entrar En La Misión Que Dios Tiene Para Ti Ora Que Dios Te Ponga Una Carga Por Aquel Que No Le Conoce No Sigue Invitando No Nuestro Compromiso Como Ya Te Mencioné Es Mantener A Central Como Un lugar Donde Cualquier Persona Pueda Llegar Y Cualquier Persona Se Pueda Sentir Bien Pero Tu Compromiso Tiene Que Ser Invitar A Otros Mi Deseo Es Que La Gente Pueda Descubrir El Amor Y El Poder De Jesús El Poder Transformador No Lo Tercero Es Que Necesitas Dar Tu Siguiente Paso Eso Que Significa Mira Una Iglesia En Crecimiento Necesita Personas Gente En Crecimiento Eso Significa Que Siempre Debemos Considerar Cuál Es Nuestro Siguiente Paso Nuestro Camino Espiritual Yo No Sé Cuál Es Tu Siguiente Paso Pero Tu Siguiente Paso Es Diferente A Mi Siguiente Paso No Son Cosas Que Dios Te Está Hablando Cosas Tan Sencillas Como Quizás Recibir A Cristo A Lo Mejor Has Oído Mucho De Recibir A Cristo A Lo Mejor Es La Primera Vez Pero La Biblia dice Que Le Está Tocando La Puerta Y Está Esperando A Que Le Abras A Lo Mejor Lo Que Necesitas Es Abrirle A Lo Mejor Tu Siguiente Paso Es Bautizarte Ya Le Entregaste Tu Vida A Cristo Y El Siguiente Paso De Obediencia Es Meterse A Las Aguas Y Bautizarse A Lo Mejor Tu Siguiente Paso Es Dejar Nada Más De Venir Los Domingos O Comprometerte A Venir Todos Domingos No Faltar O Venir A Grupos O Hacer Primer Paso O Servir Todas Estas Cosas Cuando Tú Das Tu Siguiente Paso Dios Va Empezar A Hacer Algo En Tu Vida Y Te Van A Crecer A Conocer Más A Dios Pero Necesitas Hacerlo No Y Lo Cuarto Es Que Necesitas Ser Generoso Algo Sucede Cuando Sino Que Yo Soy La Iglesia Cuando Comienzas A Darte Comienzas A Hacer Parte De Lo Que Dios Está Haciendo Ahora No Solamente Financias La obra De Lo Que Estamos Haciendo Y Las Cosas Que Dios Puede Hacer En El Amor De Dar Con Los Demás Comienzas A Experimentar Lo Que Dios Está Haciendo Un Nivel Diferente Hay Muchas Promesas En La Biblia Que Si Tú Dices Dios Que Él Te Da Eres Convenenciero Quieres Que Dios Te Bendiga Pues Da Es Lo Que La Biblia Dice Si Tú Quieres Que Dios Te De Pues Da No Mira Hay Muchas Cosas Sucediendo Alrededor Que La Verdad Es Que A veces Me Siento Como Que No Tenemos No Tenemos La Gente Suficiente No Tenemos La Capacidad Lo Que Está Pasando En Cuba Es Una Explosión Que No Lo Planeamos Y De Repente Hay Dos mil Ochocientas Personas Viendo La Transmisión Esta Semana Compraron Un Edificio Una Casa Para Comenzarse A Reunir Ahí Mandaron Fotos Esta Semana De Lo Que Estaban Haciendo No Hay Mucha Necesidad Ahí Hay Muchas Ideas Pero Tenemos Las Finanzas Para Hacerlo No Hay Mucha Necesidad Ahí Pero No Nada Más Ahí En México Nos Está Pasando Ahora Tuve La Oportunidad De Visitar A Varias Iglesias Varios Pastores Que Están Haciendo Lo Mismo Que Nosotros Que Están Siguiendo Primer Paso Que Están Viendo Lo Que Estamos Haciendo Hay 54 Pastores Que Les Dimos Una Clase Antes De De Irnos De Vacaciones Y Están Cambiando Su Iglesia Tratando De De Alguna Manera Hacer Lo Que Dios Está Haciendo Aquí Y A Lo Mejor Tú No Vas A Poder Ir Ni A Cuba Ni A México Porque Si Vas No Puedes Regresar ¿Verdad? Por La Migra Pero Si No Van Tus Pasos Decía Mi Pastor Que Vayan Tus Pesos O En Este Caso Tus Dólares Si No Van Tus Pasos Que Vayan Tus Pesos Pero Seamos Parte De Lo Que Dios Quiere Hacer Sabes Que Una De Cosas Que A A Emocionan Es Cuando Yo Escucho Lo Que Dios Hace En La Vida De la Gente Cuando Alguien Llega Y Dice ¿Sabes Qué Gracias Me Salvaron La Vida Antes De De Irnos De Vacaciones Me Fui A Comer Con Una Persona Y Mientras Estábamos Comiendo Empezó A Llorar Y Dijo Mi Vida Ha Cambiado Tanto Gracias A Ustedes Y No Estaba Hablando Nada Más De Nosotros Sino Estaba Hablando De Nosotros Dijo Lo Que Dios Ha Hecho En Mi Vida Pero Tú Y Yo Tenemos Que Entender Que Esto Nada Más Es Para Nosotros Nos Podemos Quedar Con Ello Y Decir Que Padre Lo Que Dios Está Haciendo Pero Esto Es Para Que Otra Gente Lo Conozca Así Que Son Cuatro Cosas Que Necesitas Hacer No Faltar Se Parte Invita A Un Amigo Da El Siguiente Hacer Esas Cuatro Cosas Levante Su Mano Dile Sabes Que Yo Yo Me Quiero Comprometer Con Dios Yo Quiero Ser Parte De Lo Que Dios Está Haciendo Mira Hay Un Escrito De Un Hombre Que Se Lama Samuel Schumacher Y Lo Quiero Leer Me Encantó Es Mi Sentir Y Dice Lo Siguiente Así Que Estoy De Pie Junto A La Puerta No Entro Ni Esta Puerta Es La Puerta Más Importante Del Mundo Es La Puerta Por La Que La Gente Entra Cuando Encuentra A Dios No Tiene Sentido Que Entre Y Me Quede Adentro Cuando Hay Tantos Que Ancian Saber Donde Está La Puerta La Gente Muere Fuera De La Puerta Como Mueren Mendigos Hambrientos En Las Noches Frías De Las Ciudades Correles De Pleno Invierno Mueren Por La Falta De Algo Que Está A Su Alcance Los Que Viven Viven Al Otro Lado Viven Porque La Han Encontrado Nada Más Importante Comparado Con Ayudarlos A Encontrarla Abrirla Pasar Por Ella Y Encontrar A Jesús Así Que Estoy A La Puerta Admiro A La Gente Que Entra Pero Me Gustaría Que No Olvidaran Cómo Eran Antes De Entrar Entonces Podrán Ayudar A La Gente Que Aún No Ha Encontrado La Puerta O A La Gente Que Quiere Huir De Nuevo De Dios Puedes Entrar Muy Adentro Y Quedarte Demasiado Tiempo Ahí Y Olvidar A La Gente Que Está Fuera De Recordar Recordar Que También Ellos Están Ahí Donde Fuera De La Puerta Miles Y Millones De Ellos Pero Lo Más Importante Para Mí Es Esa Persona Son Esas Dos Personas Esas Cuatro Personas Cuyas Manos Debo Ayudar A Poner En El Cerrojo Así Que Estaré Junto A La Puerta Y Esperaré A Quienes La Busquen Prefiero Ser Un Portero Por Eso Me Quedo A La Puerta Sabes Que Cuando Yo Leí Esto Yo Me Identifique Al 100% Yo No Quiero Ser De Los Que Están Adentro De La Iglesia Diciendo Que Increíble Lo Que Dios Está Haciendo Aquí Es Increíble Es Increíble Ver A Dios Es Increíble Orar Por Alguien Y Que Se Sane Es Increíble Ver Que Dios Le Hable A Alguien Cuando Nunca Le Hablado Es Increíble Pero También Es Increíble Ver Como De Alguna Manera Dios Cambia Aquel Que No Lo Conocía Tenemos Que Ir Por Aquellos Que No Lo Conocen Sabes Que Me Identifico Con Esto Prefiero Quedarme En La Puerta Y Ayudar A Otros Entrar Una Simple Invitación Puede Cambiar La Vida De Cualquier Persona Así Que No No Te Limites Invita Invita Ahora Como te Digo Yo Amo Lo Que Dios Está Haciendo Aquí Amo La Misión De La Iglesia Presentar A Las Personas A Jesús Y Ayudarlos A Seguirlo Los Milagros Ocurren Cuando Nos Embarcamos En Esta Misión Y Quizás Yo estoy Consciente De que Tú Estás Aquí Y Que Tú Dices Es que Yo No He Conocido A ese Jesús Yo Nunca Le he Abierto La Puerta De Mi Corazón A lo Mejor Nunca Lo He Escuchado Yo Quiero Conocerlo La Biblia Dice Que Él Está A la Puerta El Día De Hoy Tocando Si Alguien Escucha Su Voz Y Abre La Puerta Él Entrará Y Será Contigo Y Tú Con Él Yo Quiero Invitarte Cierra Tus Ojos Ahí En Tu Lugar A lo Mejor Tú Estás Aquí Y Tú Dices Yo Quisiera Conocer A ese Jesús Yo Quisiera Que Viniera Y Llenara El Vacío Que Sentido En Mi Corazón Yo Quisiera Que Viniera Y Me Diera Propósito Tú Le Abras La Puerta De Tu Corazón Así Que Si Eres Tú Levanta Tu Mano Y En Tu Lugar Levanta Tu Mano Y Acompáñame Con Esta Oración Y Háblale Dios Y Dile Señor Jesús Yo Te Abro La Puerta De Mi Corazón Yo Te Pido Que Tú Entres Que Tú Tomes El Primer Lugar En Mi Vida Ya No Quiero Ser Igual El Dueño De Mi Existencia Llena Este Vacío Que Solamente Tú Sabes Cómo Hacerlo Llena Mi Corazón De Ti Te Pido Que Perdones Mis Pecados Ya No Quiero Ser Igual Perdóname Limpia Mi Vida Gracias Jesús Por morir En la Cruz Por Mi Te Entrego Mi Corazón Amén Amén Si Tú Hiciste Esta Oración Por Primera Vez La Biblia Dice Que Tu Nombre Fue Escrito En El Libro De La Vida Porque Le damos Un Aplauso Fuerte A Dios